Huertos Vida Hola, hoy en Huertos Vida vamos a plantar nuestros tomates utilizando la estructura que estamos diseñando y que estrenamos por primera vez. Y vamos a empezar a plantar el tomate donde tenemos ya preparado nuestro tubo de agua de goteo que como se puede observar va pegadico a la valla y lo que hemos hecho, normalmente a veces lo hacemos es cuando ponemos un goteo de los que se pinchan en el tubo hacemos una prueba con un poquito de agua para ver que todos los goteos funcionan bien y luego en la manchita que se hace como barro de tempero que ha caído el agua, no justo debajo del goteo al lado de esta manchita de tempero es donde vamos a clavar nuestra tomatera luego cuando se echa más agua, el agua ya le llega bien a la planta y no le cae la gota al tronco del tomate porque una de las cosas peor que tiene el tomate es que el agua pegue en el tronco de ahí se generan muchos hongos entonces tiene que evitar que el agua pegue en el tronco del tomate y vamos a empezar a plantar nuestros tomates bueno, pues aquí buscamos la marca del tempero que está aquí del gotero y al ladico, sin ponerlo justo debajo, al lado clavamos la picaraza y ya echamos nuestra planta de tomate como veréis está muy cerquita del agua que cae del goteo y no pega el agua en el tronco entonces pues seguimos aquí se ve la manchita que ha caído de un poquito de agua que ha salido pues aquí al ladito que está la tierra seca pues ponemos otra plantica y vamos así pues poniendo al lado de donde nos marca la tierra que está la humedad vamos poniendo la planta esta planta de tomate es una planta de león del bierzo es una planta que nos ha proporcionado una familia que también le gusta hacer las cosas como antes va de padres a hijos es una línea natural de tomate entonces pues nada nombrará la familia Fidalgo que es la que nos ha dado esta planta hemos estado dos años la hemos probado esta planta y es un tomate muy bueno buenísimo y aquí tenemos pues esto el tubo ya de riego lo tenemos cogidico con unas bridas a la instalación a la estructura y por los cuadraditos que hay metálicos es por donde tenemos idea de ir enramando nuestro tomate es probable que hasta no nos haga falta nada para sujetar la planta que la podamos ir poniendo entrelazándola entre los cuadraditos nuestra tomatera es una línea natural donde el año pasado ya sacamos la semilla elegimos los tomates que más nos gustaron y de ahí sacamos la semilla y este año pues haremos lo mismo elegiremos los tomates sobre todo de la primera florada y elegimos pues por el color el tamaño el gusto la planta que esté sana y genéticamente vamos eligiendo y mejorando la variedad vale y ya ponemos nuestra última plantita de tomate bueno pues ya tenemos toda la línea puesta de tomates pegadicas a la valla y según vaya creciendo la iremos enramando en nuestra valla y hemos dejado hemos dejado dos goteos sin poner planta hemos dejado uno en aquella punta de allá y otro aquí y estos dos goteos son porque vamos a poner una planta que nos sirve como una trampa es una planta que hace de trampa cromática ¿qué es una trampa cromática? es una trampa que atrapa a los insectos por el color en este caso lo que vamos a usar es una planta que la vamos a poner en las dos puntas y por su color atrae a los insectos y tiene una propiedad que sus hojas tienen como una resina donde se quedan pegados entonces es una trampa cromática natural bueno y os va a contar lo que vamos a poner unas plantitas que tenemos aquí que son las que vamos a poner como trampas en nuestras líneas de tomates se pueden usar en cualquier otro cultivo que pongamos nosotros ahora lo vamos a usar en el tomate y en las puntas de los tomates de las tomateras vamos a poner una planta que es esta planta que tenemos aquí que es tabaco es una planta de tabaco que cuando desarrolla y se hace grande sus hojas llevan como una especie de resina donde los insectos se quedan pegados se quedan pegados los insectos pequeñitos la abeja no se queda pegada con lo cual puede polinizar y lo que son pequeñitos tanto el pulgón como el tris como la mosca blanca todo se nos va a quedar pegado en la planta de tabaco y las vamos a poner ahora porque hemos puesto una línea de tomates y esta planta cuando la hay que repicarla repicarla es que cuando sembramos en el taco se echan dos o tres semillas y si te nacen las dos o tres semillas salen dos o tres plantas pero solo hay que dejar una además el tabaco se hace muy grande entonces con unas tijeritas elegimos la que más nos guste la más fuerte y ponemos una voy a coger otra pues vamos a la planta de tomate donde hemos puesto el tomate y la vamos a plantar bueno pues como hemos comentado anteriormente vamos a plantar a trasplantar nuestra planta de tabaco aquí tenemos nuestro goteo lo hacemos con la mano porque está la planta un poco pequeñita y lo haremos a mano bueno pues aquí está ya nuestra planta de tabaco y en la otra punta pondremos la otra planta y aquí ponemos nuestra segunda planta de tabaco lo hacemos con la mano un agujerito y un poquito de tierra y ahora ya solo nos queda conectar el riego y a regar entonces la planta de tabaco como lo hacemos con la planta de tabaco vamos a ver